Las damas del Club de Leones llegaron puntuales a su cita con maternidad del Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General, cargadas de obsequios para las mamás que dieron a luz o las que están esperando en este 15 de agosto. Sebastián fue el primer bebé que nació este jueves en Pérez Celedón, pasadas las 12. Ah, muchísimo, muy bonito, la verdad es que para una madre es muy importante, entonces significa bastante amor en realidad, exactamente eso, amor. Digamos, para nosotras las mamás eso significa amor puro. Pues sí, no, por la fecha del internamiento, pero bueno, se vino a las 12 de la noche. Hoy fue regalado exactamente sin querer, sin querer salió regalado. Gracias a Dios, muy bendecidos. Un 15 de agosto especial por tener en brazos al mejor regalo que la vida les dio. Es un día más grande, un día de la madre y un bebé así, me alegro mucho, felicidad, mejor mío, que tengo solo un varón, solo él. Ha cambiado mi vida porque ya, por decirse de madre, es una gran bendición, de ahí nació hoy, como regalo. ¿A qué hora nació? A las 1 y 46 de la mañana. Es una gran bendición. Es lo mejor que le puede pasar a uno como madre, es que no se puede explicar lo que le cambia la vida a uno después de, es mi primer hijo. Después de no tener hijos, yo quiero muchos de mis sobrinos, pero ya el amor que uno tiene ya sobre un hijo es más fuerte. Y que llegara este día, él estaba para el 19 en realidad, pero yo le he conversado, mi amor, mi amor. Yo quiero que me dé regalo, que nazca hoy, 15. Y nació hoy 15. Gracias a Dios. Una bendición de Dios, claro. Claro que sí. Tenerlo ya en manos, digamos, por decirlo así, y que esté sanito, es una bendición, nada más se puede decir. Muy feliz, obviamente, de tener, yo tengo otra también en la casita, pero de tener ya los dos sanitos y tenerlos aquí es un regalo grandísimo para el Día de la Madre. Una tradición de más de 50 años, que cada 15 de agosto lleva a las damas del Club de Leones de Pérez Celedón hasta el Centro Médico Generaleño. El grupo de damas del Club de Leones entregamos y alistamos ayer 30 regalitos, entregamos tinas, 6 tinas, y alistamos tinas para niños y niñas, y hoy muy complacidas de entregarle al primer niño, creo que nació el Día de la Madre, y entregamos tinas a vecinos, madres de la comunidad de San Isidro y de Buenos Aires, hay hoy acá en la sala de maternidad. ¿Qué significa para ustedes un año más cumplir con esta tradición? Sí, muy bonito, es muy agradable, nos reunimos, alistamos paquetitos con todo el amor, y venir hoy, tenemos que venir pocas, somos muchas compañeras, pero venimos apenas alrededor de 8 o 9, y es una alegría, la verdad, que todo el día las madres siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Hubieron madres sorprendidas y muy contentas, y eso es muy, muy, muy bonito. Hay compañeras que no habían venido antes y vinieron hoy, y también están ellas mismas, las leonas, digamos, nos decimos nosotras leonas, están muy contentas de haber participado. Para nosotros también es sorprendente, digamos, la actividad, porque nos satisface mucho poder colaborarles con un presentito en su día. Realmente, durante más de 50 años, hemos, las compañeras fundadoras del Club de Leones, Comité de Damas, todos los años nos hemos esforzado por preparar a la medida que se pueda, venir a acompañar a las mamás del Hospital Escalante Pradilla, en entregarles un regalito a cada mamá y tinas de ropita, a las mamás, a la primera mamá que tiene su bebé, y a las mamás que tienen más extrema pobreza también, para que se vayan contentas, felicitarlas por esa labor que llevan a cabo. Mientras hayan nacimientos de niños, hay esperanza en esta vida, ¿verdad? Eso es mi pensamiento. Entonces, creemos firmemente en que la labor que llevamos a cabo, año a año, viene a llevar felicidad a un montón de mamás que se lo merecen. Para el Hospital de Pérez Celedón, también es un honor contar con esta visita año a año, que lleva regalos a las mamás en una fecha especial. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de trabajar en este servicio que es hermoso, hermoso, y un día como hoy, pues lo hace más especial, ver todas esas madres, esos bebés con sus madres, como nosotros decimos, alojamiento conjunto significa mamá, bebé, ¿verdad? Ese binomio tan hermoso, y la verdad es que es una maravilla, cuando uno ve el milagro de la vida, que una madre pueda recibir a su bebé en brazos, es la verdad un regalo para todos nosotras, los enfermeros y las enfermeras, médicos, bueno, llámense todo el personal, ver ese milagro de la vida. Como es tradición, en cada fecha especial, el Centro Médico Generaleño da un presente para los recién nacidos, como este gorrito que lucía Sebastián. En realidad es una actividad que nos gusta hacer en conmemoración a las madres, el Día del Padre, o algunas fechas especiales, nos gusta regalarle algo especial a las madres, al papá, a la mamá, incluso el día del 15 de septiembre también lo hacemos, para que las madres se lleven un recuerdito, un recuerdito especial para que nos recuerden, como el servicio de maternidad de este hospital, este año les regalamos una colcha y un gorrito. Una tradición en este 15 de agosto.